Ya la buena calidad musical y ahora vamos a hacer esta gran oportunidad musical El gran relanzamiento de la nueva comunidad internacional Rumbo a Buenos Aires, Argentina Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta, todo con tu alma amará Luego nunca te arrepientas, que de nada te mandará Ni palabras, ni promesas, ni el horario que cambiarás Si te vas, te vas del todo, para no volver jamás Lágrima, una quinta, en el aire que jara yo Que te quise con locura, o decir no te quedas El tiempo pasa pronto, otra borrilla surgirá Si te vas, si te vas, te vas Si te vas, para no volver, nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas, para no volver, nunca Cuando cruces esa puerta, todo con tu alma amará Luego nunca te arrepientas, que de nada te mandará Ni palabras, ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, te vas del todo, para no volver jamás Una lágrima, una lágrima, en el aire que jara yo Que te quise con locura, o decir no te quedas Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, te vas del todo, yo te lograré olvidar Una lágrima, una que cae en el aire que jara yo Yo te quise con locura, o decir no te quedas, no Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, te vas del todo, yo te lograré olvidar Yo te voy, yo te vas, yo te voy, yo te voy Y así me recordarás Bueno Raúl, cuando escuchen mi voz Me digo un paño trunche, cuando canten mi canción Fuera para Yossi y Dulce La nueva cumbia De la G, en tu corazón Yohan, patata del cielo Bueno y el saludo para Yossi y Dulce Yossi, para Yossi y Dulce de la G Buen Amore Y Paquito del pabellón 11B Para la gente de Luligancho 11B Para ellos, para los hermanos internos Bueno y sigue llegando los celulares Ya sigue llegando los regalos al escenario Para Coqui y Yossi, la gente de Santanita Gente chévere, Coqui y Yossi Coqui, ¿eres Coqui? Coca, las dos cosas Venga Coqui, la gente de Santanita Ya gente positiva para Coqui y Yossi Con mucho cariño Ya hasta que la muerte nos separe Para usted, vamos a seguir y dando Con mucho cariño para usted Marcos La gente de la segunda grada Totó, Juana, Kelly Y el otro como se llama Buena Coqui Buena Dayana y Laura Me llamas, nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirada atrás Me buscas, nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu paño de lágrimas Como Isabel Y óyelo bien Porque conmigo no juegas nunca más Porque conmigo no juegas nunca más Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y botarme como si yo Valerán cantando Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y botarme como si yo Valerán cantando Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y botarme como si yo Valerán cantando Buena Diego Buena Raúl La gente de Cero Camote Guachipas Yo no soy juguete de nadie La gente de Chere y la gente de Santa Mari Feliz cumpleaños Carmen Ya para toda la gente de Chere y de Santa Mari Que yo hoy Ya botan la casa Valerán Aquí en el estudio 54 Y para qué más Con la nueva comida internacional Ya en esta nueva temporada Para Laura Y todos sus amistades La gente de San Francisco No te veo Agüita Pasame la lista Por favor Ya a la parte del fondo Manden saludos al escenario Ya Tanta chiquita Que no te has dado tu nombre Bueno y ahora Relanzamiento musical De esta nueva temporada Contigo Contigo Hasta la muerte Solo está Sin tu amor Me has dejado sin razón Me ha herido el corazón Me has dejado Sin tu amor Me ha herido el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Para Elizabeth A la página 7 de octubre De Huaycán Eso De Juracé Que no me dejarías Ay, que estarías Conmigo hasta la muerte Pero hoy ¿Dónde estás? Solo está Sin tu amor Me has dejado sin razón Mal herido el corazón Me has dejado Sin tu amor Mal herido el corazón Me has dejado Sin tu amor Sin tu amor Mal herido el corazón Me has dejado Sin tu amor Mal herido el corazón El soltorito de la niña Alex Alex Andy Carlos Las vingas El soltorito de la niña El soltorito de la niña El soltorito de la niña